El genio de los policiales, el policial que está dando mucho que hablar por la película que se acaba de estrenar, Nair. Queremos ver tu punto de vista sobre este caso, Ricardo. Para conocer lo que pasó con Nair, hay que ir al expediente. O hay que leer o escuchar a los periodistas que tuvieron acceso al expediente. O que vinieron siguiendo el caso. Nair Galarza mató. Con un tiro por la espalda y luego un tiro en el pecho a quien era su novio. A traición, porque ella iba con él en una motocicleta y le disparó primero cuando desciende la velocidad. Le dispara primero con el arma de su padre por la espalda y cuando el chico cae boca arriba, se acerca y lo remata con un tiro en el pecho. Por esta acción, Nair Galarza está condenada a perpetua en la primera instancia y con dos revisiones más. O sea, son tres tribunales los que han refrendado, subrayado la culpabilidad de Nair Galarza. ¿Le queda un recurso ante la corte? Veremos. No hace mucho tiempo, dijo, no fui yo, fue mi padre y lo hice para proteger a mi padre. Ella empezó diciendo que había sufrido una especie de agresión o una tentativa de violación en un campo y dejó, sugirió, porque no lo podía probar, sugirió que Pastorizo, la víctima, había tenido algo que ver. Todo eso fue mentira. La última de las mentiras es lo del padre. Puedo decir lo que quiera, lo que está probado es que el primer tiro fue por la espalda y el segundo fue al pecho. Para vos no hay dudas. Para mí no hay dudas. Para tres tribunales no hay dudas. Está presa con una condena perpetua. Yo creo que no hay ninguna duda. Marcó un precedente porque es la mujer más joven de la historia en tener cadena perpetua. Polición perpetua, sí. Lo lamento por ella. Polición perpetua, sí. Lo lamento por ella.